Amigos y amigas muy buenas tardes estamos aquí ahorita en la casa de el Ramón vine a visitar a traer un pozo que había hecho y me senté aquí que creen que está el Toribio también visitando es que yo me di cuenta por aquí se trae un pozo y se arrancó luego luego a ver pues amigos estaba aquí sentada y el Toribio me dijo que él tenía unas historias que me quería contar y dijo pues prende la cámara luego luego Mayita para poder contar estas historias pues para vernos pues para vernos pues para estarnos viendo me gusta estarme viendo ahí es que yo no tengo muchas fotos Mayita a mí no mucha gente me retrata pues sí me retrata pero no me dan foto a mí se la llevan pero ya pronto me voy a comprar un celular yo también me enseñaron uno que tiene tres caras más cámaras sí para verse uno tres veces al mismo tiempo que saca fotos bien nuevo nuevo que es el iPhone que creo que es el 11 el iPhone 11 usted lo quiere Toribio yo lo quiero uno de esos sí por ahí me ando buscando una muchachona que trabaje a ver si me lo consiguen pagos ay Toribio a ver Toribio que trae con esa manguerita a no pues aquí tengo esta manguerita porque andaba con estas yo las mocho y hago popotes con ellas para que salga más barato y los puede uno lavar de qué tipo de manguerita es una figura como que es una manguera de las que tienen en el hospital si es Mayita fíjese que es de esas cosas que le ponen a uno así para que uno respire pero esta está nuevecita me la encontré es que donde la agarró fue a visitar a alguien al hospital y me la eche a la bolsa es que pensé esta manguerita y lo van a descubrir aquí ah pues no se la enseña a los del hospital no más fíjese que la los demás no le importa que se la clavó si no les vaya a decir eso le voy a platicar de una historia que me sucedió a mí es efectivo en realidad no creo que me lo estoy inventando pues sucede que en una ocasión pues yo andaba con una muchacha y su papá se le descompuso la agua de su casa que se le tiraba el agua adentro y entonces él le quiso cerrar el agua afuera pero que no cerraba su llave entonces pues me llamó y me dijo oiga Toribio usted no le me puede ayudar aquí a cerrar el agua y pues si yo dije yo voy y le cierro ahí pero no era eso entonces me dijo que si le cambiábamos la llave y aunque esto no lo crea Mayita mi papá me enseñó a hacer muchas cosas a mí muchas cosas muchas cosas yo sé hacer muchas muchas cosas pero no me gusta hacerlas pero si la sapo hacer yo sebo mucho entonces pues le dije pues si usted consigue las cosas pues yo le ayudo ahí le soldamos su llavecita entonces estábamos mochando ahí y ándele que seguía saliendo agua entonces dijimos no cerraron agua pues sí pero que seguía pasando agua de la calle dijimos vamos a cerrarle bien la llave aquí en la calle oiga y me dijo pues a ver usted y échele y que le cierro y dije ya está pues ándele que seguía saliendo tantita agua todo y dije como le hago como le hago y le dije sabe que mi papá a mí me enseñó que cuando el agua sigue pasando uno le puede meter una manguerita al hoyito para abajo para abajo y luego ya le le chupas y le sacas la agua mucha agua le sacas lo más posible y le pones le tapa con pan Mayita con pan usted se come la mitad del pan y la otra mitad la echa en la pipa y le come más y le echa ahí y hasta que se hace un tapón de pan pero no sé qué tapa ya la llave o se sale cuando viente el agua otra vez y pues es que el pan se remoja Mayita se remoja y ya cuando hace mucha presión se remoja el pan y solito sale pero te sirve de tapón en ese rato pues yo me estaba comí con el pan y me dice pero por qué te lo comes y yo dije pues yo no sé yo miraba que mi papá así le hacía se comía la mitad y le echaba el otro y bueno la cosa es que yo me dijo y sabe que yo tengo una manguerita ah pues tráigamela le dije y que me trae la manguerita no yo rato dijo dije qué buena manguerita igualita esta parecida la metí la metí dije está perfecto y tenía así un palito mire así durito muy suavecito dije oyes esto está perfecto dije yo yo quiero esa manguerita a ver si me la regala el señor entonces yo le empecé a chupar tiene el agua y dijo es que buena manguerita está perfecta está no muy blandita no muy durita estaba perfecta la manguerita bien larguita y todo entonces yo le dije cómo le hago para que me regale esa manguerita y le dije oiga usted suegro y de dónde agarró esta manguerita pues para ver si me decía no pues la compré ahí en tal lugar y usted ya pero le dijo suegro porque le gustaba la hija de sí porque me gustaba su muchacha que él tenía pues entonces yo le estaba así mira así así y le dije ido donde encontró esta manguerita donde la compró y cuando yo la dinaje en la boca es así tirando a grita para afuera y de repente que me va diciendo es que ahí me la encontré tirada fuera en el callejón atrás de la casa de los viejitos y yo le hice así Mayita mire Mayita cuando yo me le quedé viendo pues ese palito durito redondito bien suavecito pues no es la cosa que le meten a los viejitos cuando no pueden orinar ay me las cobró me las cobró el viejo me las cobró feo porque le dije suegro yo chúpele y chúpele a esa cosa ni la lave ni nada Mayita esta historia es verdadera ¿En serio? Pues ya ni me da vasco porque ya tenía yo rato mamándole ahí ya ni imagínese y dije ya no pero pues eso pasa Mayita cuando uno anda con la gente ¿De volada? Pues si de volada ¿No es hasta la misma manguerita? No no Mayita esta es otra es si este este palito yo aquí se lo puse pa no sé pa que se lo puse pero pa algo se lo puse mire pero cuando la hice me acordé de eso ¿Y el hombre de qué pensaba que era luego la manguera? Eh pues pues no sé pues no más no sé que se imaginó pero cuando yo la mire y Mayita yo supe lo que era lo mire eh de la de la uretra o sabe cómo se llama esa cosa que uno tiene por ahí verdad para cuando uno se quiere ¿Pero era esa cosa así de gruesa? No 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 era más delgadita pero esa me sucedió a mi Mayita ¿Cómo ve? ¿Y tal? No pues yo dije qué bonita qué suave Mayita qué perfecto Me fue mal me quemó tan feo Ándale para que se le quite por andarle diciendo suegro Pues si fíjese que desde esa ocasión ya no me he arrimado para allá Me sucedió como cuando me mearon ¿Qué? ¿Qué es lo mío? Pues ahí luego les platico verdad pero pues fíjese que una señora me meó y me marcó y pues al último hasta me terminé quedando con ella mucho tiempo Ahí luego le platico por otra Mayita ¿Usted no me quiere platicar algo? ¿Qué anda haciendo ahora? ¿Qué hizo ahora? Fui a trabajar Y luego ya que trabajé salí ¡Ay! ¡Ay! Estás sentiendo los ríos cuando me dijo eso Mayita sentí feo Fui a trabajar Mejor vamos a hablar de otra cosa ¿Qué piensas que son historias de Halloween? No es que si usted anda trabajando no al rato me quiere invitar No fui a trabajar salí y luego me quedé bien dormida porque andaba bien cansada ¡Ay! Eso sí me gusta que platique muy bien ¡Qué gusto se le da el mío no! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Está horrible! A ver ¿Y qué más? Platíqueme otra historia Este me dijo que me iban a contar historias como nada más bien y me sentí aquí yo con él ¿Quiere que le platique de esa que le dije que me había enviado? Pues no sé ¿Quiere que platique? Vamos a preguntarle a la señora que mamió A ver vamos a preguntarle a ver déjale ya Morita aquí oiga A ver a ver a ver Oiga, oye Cérica Sí No te molesta si les platico cuando me measte Sí, no sé Diles pues Ay bueno pues ándale pues Ya le dice que les platique Pues sucede que pues cuando yo era muchacho ¿Verdad? Yo estaba Andaba con una señora Sí, sí Porque usted no es casado No, 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 no ¿Cómo? Yo estoy, usted sabe, disponible ¿Y por qué le han preguntado? Todavía no, Torino Ah bueno, pues si le preguntan a mi avisa Pues fíjense que yo estaba bien guapo un muchacho Pues como ahorita así usted me mira Que se mira que estoy guapo Sí, 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 bien guapo Y me dijeron Oye, ¿a dónde vas a ir? Yo dije no, pues yo voy a ir a la playa Que porque que la vida es bien sabrosa por allá Yo pensé que estaban hablando de comida, Mayita Pero pues no, estaban hablando como del sol y del mar Y invité a esa muchacha y me la llevé para allá Y ándele que andábamos ahí mirando una estatua Y esta bruta que se baja sin dar el, así, sin mirar Y que dé el paso en paso Pues no sé, lastimó el Toribio ¿El Toribio? Ese, eso que uno tiene aquí abajo Que le tronó el Toribio ahí abajo Y ella se asustó, pensó que se había quebrado Y yo, oye, ¿qué te pasó? Porque, ay, 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 ay ¿Qué te pasó, muchacha? Y dijo, es que me torcí el Toribio Y pienso que se me quebró Y yo, ¿cómo que se te...? Pero qué, dice Ay, ay, y yo mirando una mujer Me extiende los brazos, Mayita Y yo me la abrazo Yo, yo Me hizo así Yo me la aventé Dije, ¿esta algo quiere conmigo? En serio Pues antes de que yo la abracé Para detenerla Y levantaba su patita Así como perro atropellado Ajá Y de repente Yo no supe, ¿qué pasó? No se pone a roncar Se desmayó Y pues, y así aguada, aguada Se me aguadó todo ahí Parecía chicle en el sol, Mayita Y entonces, pues, yo la apreté con mucha fuerza Porque, pues, pues Era mi chanza de sentir esta mujer cerquita de mí, ¿verdad? Que ya no me peleaba nada Y entonces Pues yo dije, no, pues, es toda mía Me la llevo para mi casa Ya está bien, ya está muerta, ¿verdad? Ya para qué la quieren Y para qué devolvérsela a sus papás Si estaba re lejos donde andábamos Y de repente Dije, ¿está jugando? No, no estaba jugando, Mayita Estaba dormida la mujer Roncante Se va desmayada A medio lugar turístico Ahí el gentío pasándome Los americanos Y todo eso estaba bien, Mayita Pero que voy sintiendo de repente Mi pata caliente Yo dije, oye Oye, yo también estoy sintiendo el Toribio raro El tobillo Sí, la voy sí abajo ahí Pues no nomás el Toribio Sino que también la rodilla Se me estaba sintiendo caliente Y la pierna Dije, bueno, pues ¿Qué está pasando? Y volteé Mire, hubo un arroyito Amarillo Saliendo de mi sandalia Dije Pues, ¿qué estoy haciendo? Que creo que me estoy derritiendo Me estoy miando ¿De dónde está saliendo ese jugo de piña? Mayita, no cree que la muchacha desmayada Que me estaba miando en la pata Y como yo la tenía bien abrazada Pues me mío todo Y luego Que pasó un hombre americano Y que se me queda abriendo Así como Y yo no sabía qué decir Pues, ¿cómo explico la vieja muerte y los nados? Entonces yo como también le hago al inglés Le dije ¿What? ¿Así? ¿Le eché un what? Ajá ¿Sí, what? Y no me dijo nada El señor nomás ahí de vuelta Siguió caminando Mayita Pues mire Dije, ¿y ahora qué hago con esa? Tantito la moví Mire, así abrió los ojos ¿Te empezó a despertar? Sí Sí, me quedo mirando así Mis ojos bellos Míremelo Sí, me quedo Ay, cómo no, miren Miren, miren Ay, hermoso Imagínese que usted está dormido Y de repente Eso, mira ¿Y sabe qué, Mayita? ¿Qué pasó? ¿Qué le hace? Hey, babe Y yo dije Pues, esta bruta que trae Pues, esta vieja Después me contó que se había despertado Y ella pensó como que yo la había visitado No sé dónde Se le había olvidado la muy mesa Que andábamos en la playa Ey, ¿cómo va? Oye, ¿y qué le dijo cuando le dijo que se había orinado? Le dijo Oye, pues, ¿qué te pasó, muchacha? ¿Te zurraste aquí? Dice No No Dije Niégalos Y aquí mira mi pata Cómo me alejaste Dice Pues, yo, pues, yo dije Semió, se zurró también Porque uno, te sabe Uno ya no controla sus cosas Cuando se desmaya Entonces le digo Le digo Mira que ya me zurraste aquí mi pata Y luego voltea para abajo Y le hace So Todavía lo despiende Todavía se enojó Todavía se enojó Y saben qué Muchachas Eso sí trabaja Se lo recomiendo Si un día lo agarran en una situación vergonzosa Nomás diga ¿Y qué? Yo me quedé así, mire Mayita, así, mire Ni dije nada Pues dije No, pues Yo creo que es algo que uno puede hacer Mear gente así nomás Dos veces me han metido en el bote A mí por andar meando gente Fíjese No le funcionó No Dije, pues a lo mejor es algo popular Pero no lo meten uno a la cárcel Mayita Esta es la historia Muy buena historia No le platique Porque son verdad Y son cosas de familia Nadie se va a enterar Me da mucha vergüenza a mí Que diga No, pues el Toribio está todo miado Anduvo con una hija que lo mió Sí, todo miado Pero aquí no sé Cuando se mea uno en algo Que es como Cuando los perritos se mean Que Pues marcó su territorio Pues Tanto tiempo que ha andado con esa muchacha Todavía aquí ¿Sí? Todavía Todavía le llega de repente Pues sí Pero me da vergüenza decirle que no Pues ya me mió Dije Si esta se anima a miarme No se anime a hacerme algo más Muchas gracias por el pozolito que me traje Ay, de nada, Toribio Muy bueno, gracias Por usted siempre Pozolito rico Oye, que trae Acá lo siento que anda agarrando piernas Ay, ay, disculpe Yo pensé que era la mía Pensé que era la mía Es que las dos patas están tan juntas Una aquí y una allá No supe cuál era Pues esas son las historias, Mayita Que le quería platicar Muy buenas historias Muy divertidas Estas historias Pues lo Quisiera que fueran mentiras Pero pues son verdad Así que cuidado con las mangueritas, eh Y cuidado con las viejas desmayadas Porque Oh, si les dan una manguerita Que pregunten Pregunten primero Esta manguerita de donde la sacaron Ándale Y luego también Si va a sacar una muchacha por allá A bailar, a pasearse Pregúntale Oiga ¿Ya fuiste al baño? Así como los niños, Mayita Óyale No, que no tengo ganas No, como que no vaya al baño primero Si no, al rato no sale miado Qué vergüenza me dio Cuando nos dieron raíte ese día ahí Ah, les dieron raíte Ay, nos subimos ya los dos bien miados O sea Pues mi hermano El papá tequila Con su esposa Imagínense todos miados Gediando los dos Y nos subimos ahí Yo nomás esperando Que me dijeron Oiga, pues huele a miado So También mi vecino Amigos, pues Muchas gracias Que vinieron aquí a escucharnos Ya saben qué decir A ver, díganles bien, bien ahí Tarillo Cómo tienen que decir En cuanto Hagan algo Amolgo malo Y que los descubran Pues cuando lo confronten Y que le digan Oye, tú qué Pedorro So Y hágale la cara Sin serio Enojado So Pues que tú Hueles a A sovaco So Así, míralo con asco Ustedes En español Que es so Pues ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues ¿y qué? No, no, nada Pues usted haga con su cuerpo Lo que quiera, ¿verdad? Pues ahí yo, René Yo ya me measte So Ándale Se sintió atacado Ya después Aparte de miedo Lo atacaron Pues sí, ya no dije nada Me quedé callado Yo me pongo a mi casa Todo miado Muy buena historia Me encantó esta historia Me marcó su territorio Así como los pelos Ya me subió los ánimos El torillo Lo dije toda desanimada Que andaba con las pilas Bien majas Maldita Hace rato Les dije que andaba Miren hasta Me estoy limpiando Las alegritas Llegué aquí A dejarles un pozolito Porque traía las pilas Muy bajas Estos días festivos Se lo acaban a todos A todos los que trabajan En lugares públicos Se lo acaban a uno No paran de comprar Ha de tener mucho dinero Si usted se encuentra Una muchacha Jorada con mucho dinero Él me la recomienda Yo ocupo a alguien Que me mantenga Que tenga un poquito Que tenga mucho dinero Pues polsina Para comer bien Bueno amiguitos Muchísimas gracias Por haber venido Quiero visitarnos Un ratito Gracias por acompañarnos Si les gustó el video Déjenos un dedito Para arriba Si les gustaron Las historias del Toribio Tiene muchas Así que díganles si les gustaron Para que les cuente más Díganles adiós Toribio Hasta luego muchachos Están muy guapas Un beso de Toribio A mí me encantan los besos del Toribio Bueno amigas Hasta luego Adiós Amigos y amigas Pues ya que les grabamos un video Como les digo No estaba nada planeado Nada más vine a visitarlo Y de repente empezamos ya Con nuestras cosas A contar mis historias Me subió los ánimos El Toribio El Ramón Y ya miren Ya lo oyen Allá en la cocina Que anda preparando algo Para comer Ya me invitó a cenar también Pero bueno Les iba a decir Vayan al canal de él Esta vez no hicimos Mitad y mitad del video Pero vayan a su canal Porque les hicimos Otro video separado Hablando de Les hicimos otro video De historias Como niños aleluyas O niños cristianos Porque acuérdense Que de ahí venemos Y son cosas Que pasamos nosotros Y que Como nos dan risa ahora Porque Se llama trauma Trauma Dice Ramón Que son traumas De niño aleluya O niño cristiano Pero pues bueno Allá los esperamos En el canal De Don Ramón Psicoloco Acuérdense Ahí va a estar La bolita Para que la aprieten Y el link Siempre está en mi descripción Así que allá los esperamos No se les olvide Suscribirse Dejarle dedito para arriba Pero principalmente Suscribirse Que es lo que queremos Adiós 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 Adiós